Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo con el mar a aprovechar que hay un sol Esta vida